Hola amigos, quería desearos un feliz año nuevo. Es cierto que cuando llega el fin de año siempre hacemos propósito de envidia de muchísimas cosas, no solamente del trabajo, de los amigos y de las amistades, sino también de nosotros mismos. Es como una puerta abierta para poder cambiar, para poder mejorar y para cuidaros más a nosotros mismos. Es por ello que es una iniciativa fantástica para que entendamos que la imagen personal de cada uno nos ayuda sobremanera en cualquier ámbito de la vida, como venimos recordando siempre en cada programa. Y es por ello que os animo a que en el año nuevo todos seáis capaces de sacar lo mejor de vosotros mismos, porque sin duda, si vosotros veis bien, los demás os verán fantásticos. Es cierto que lo importante es el interior de las personas sin ningún tipo de duda, pero si el exterior tiene una buena presencia, eso sin duda hace que evidentemente no solo nos vean bien los demás, sino que nosotros nos tengamos muchísimo más cariño. Os deseo de todo corazón un feliz año nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme siempre en cada episodio que tenemos de este programa de En el Puerto y sobre todo deseando que evidentemente este año nuevo que nos depara venga con muchísima más salud, con muchísimos menos problemas y que podamos vivir el año que viene unas navidades como siempre las recordamos. Bienvenidos a Estilo Calleja.